El despejado de las naciones está aquí Manifestándose en toda su gloria y majestad El despejado de las naciones está aquí Manifestándose en todo su poder y es pleno Hoy te cantamos la gloria 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 Manifestándose en toda su gloria y majestad El despejado de las naciones está aquí Manifestándose en toda su gloria y es pleno Hoy te cantamos la gloria 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 Transfigurado, resucitado en aquel peón que la cruz venció Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Volveron por el amor Transfigurado, resucitado en aquel peón que la cruz venció Volveron volado, castigurado, resucitado en aquel peón que la cruz venció Aleluya, aleluya, aleluya 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 Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya